Hasta el último metro de las fachadas de los panteones ya se encuentran apartados por todos los comerciantes de flores, arreglos y demás artículos que se estarán vendiendo este 1 y 2 de noviembre, para aquellas personas que como cada año visitan a sus familiares en el Campo Santo, así lo explica Ángel Martín Saavedra, jefe de mercados y comercio de San Miguel de Allende. Salud pública y servicios públicos junto con ecología, ya es una tradición de hace muchos años donde se instala comercio en estos panteones municipales para la venta de flores y algunos alimentos, en los cuales ya desde hace 15 días se está recibiendo solicitudes para que obviamente puedan ocupar los espacios siempre y cuando se respete lo que es los accesos al panteón y todos estén ordenados. Ángel Saavedra señaló que los permisos se otorgaron hasta el viernes pasado, por lo que se contabilizan la colocación en el Panteón Guadalupe de 160 puestos ambulantes, mientras que en el Campo Santo Luz Eterna son alrededor de 70 puestos. La mayoría de los comerciantes venderán flores, aunque no se deja de lado algunos que venderán alimentos. El costo es por metro, si fue alrededor, si no mal recuerdo, un aproximado de 24 pesos por metro me parece. Y ya está todo pagado. Ya está nuevamente, los que ya nosotros otorgamos los lugares ya están cubiertos. Y para que no se dejen niña, pues si alguien llega a ir a cobrarles algo, ustedes no van a estar cobrando. No, nosotros como servicios públicos nada más nos encargamos de regular, que obviamente estén las personas que ya pagaron, que están en el padrón. Obviamente si alguna persona, algún comerciante que por X motivo no alcanzó a pagar aquí en cajas, en tesorería, va a ir compañeros de tesorería, en este caso de la dependencia de ingresos, y les va a realizar el cobro, pero obviamente identificándose con su credencial y con enteros, obviamente con el logotipo del municipio. También en los panteones de las comunidades se colocarán comerciantes, donde se contabilizan alrededor de 10 puestos ambulantes por cada camposanto en una zona rural. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con Imágenes, de Juan Pablo Fiscal, informó Juana Larcón.